Buenas, buenas viciados. Hoy vamos a hablar de un sellador para llantas con cámara Slim. El cual es bastante generoso porque incluye un saca pepa. ¿Qué mierda es una pepa? La pepa es lo que está dentro de la válvula de las cámaras de cualquier bicicleta o de cualquier vehículo automotriz. ¡Vamos a eso! Buenas y grandes tardes. Presentamos a Slim, sellador para llantas con cámara. ¿Qué mierda es esto? Bueno, es un líquido que se introduce dentro de nuestras cámaras para que cuando pinchemos, él de manera automática e inteligente, selle nuestra ponchadura, como se dice en algunos lugares. Entonces, véase también. ¿Cómo se hace? Hay que sacar la pepa que estamos viendo ahí en pantalla con el extractor de pepa que viene en el producto. Viene en la tapa. Dice tú, de hecho. Se saca y se gira hacia el sentido opuesto del reloj y se saca la pepa de la válvula de nuestra cámara. Ahora, hay que introducir un tubito transparente que trae Slim por la superficie de la válvula y un extremo a la cámara y el otro extremo al Slim. Y empezó a echar, ¿cómo se podría decir? Como con una mamadera, el producto al interior de nuestra cámara. Lo que va a facilitar nuestro pedalear por donde queramos. ¡Chao, parches! ¡Chao, todo! Este Slim es de 8 onzas, así que yo le puse medio envase a cada una de mis cámaras, a cada rueda. Así que ahora basta solamente con inflar y darle. Cuando tenemos bien de mano, podría ser eterno. Pero bueno, hay que darle nuevas. Revisamos que ande bien. ¡Ah! Y hay que girar la rueda. Se me olvidaba que hay que girar la rueda para que el líquido se pegue por toda la superficie de la cámara. Usted lo vio en viciadodeviaje.com Gente que responde. ¡Ah! Como antena 3 directo, ¿cachai? Bueno, si le gustó este video, este va a ser el último video que voy a hacer, me imagino, aquí en Chile. Porque cuando estén viendo este video, espero ya estar cruzando la cordillera de los Andes en mi bicicleta. Si le gustó este video, dale like y suscríbete al canal y deja un comentario, por favor. Pon buena onda y se vienen muchos videos entretenidos en este canal del cruce de la cordillera de los Andes en bicicleta. Viciado de viaje, loco. ¡Saludos, pedales!